¡Suscríbete al canal! No, soy este pinche swarm de mierda, güey. El que más me caga, güey. Pero bueno. Estamos jugando dodgeball, que es básicamente un tipo de ejecución, ¿no? Tú matas a un enemigo y se muere totalmente de la ronda. Pero si uno de su equipo mata a uno de tu equipo, revive a ese compañero, ¿no? Así básicamente funciona la dinámica de este tipo de juego. No, güey, 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 por favor, deja ahí, gracias. ¡Mierda, güey! No lo veía bien por el humo, güey. Mira, dos de mi equipo ya se murieron. Si mato... ¡Oh, la verga! No tronó, güey. Maté a uno ahí y estoy reviviendo a uno de mi equipo. Y reviví a dos, espero hagan algo. Espero hagan algo los dos. ¡No, este güey! Este güey se va a meter contra cuatro, güey. A ver, reviví a dos, güey. Espero que me puedan revivir ellos a mí. Tendrían que matar a dos. Ahí abajito de las caritas sale quien sigue y el que está en amarillo eres tú. Entonces aquí te... ¡Eso! ¡Mata a ese también! ¡Mata! ¡Oh! Tres, vato. Buenísima, cabrón. Ahora somos ya cuatro contra cinco. ¿Ya vieron? O sea, se pueden largar bastante las rondas, la verdad, con este tipo de juego. Ahí está, veamos estos dos. ¡Y tres, tripo! Para terminar la ronda. ¡Excelente! Muy bien. Se pueden largar muy rápido las rondas. Como les digo, si me matan a uno de mi equipo, ¿no? Somos cuatro contra cinco. Yo mato a uno de su equipo y se convierte en cuatro. Y en cinco segundos aparece otra vez el que se murió de mi equipo. Y así, ¿no? No sé si vieron que mataron a dos de mi equipo, que vamos en tres contra cinco. Yo maté a dos. Y luego me mataron, reviví a ese. Y fue un desmadre, después me revivieron a mí. Entonces está muy bueno el tipo de juego. Está competitivo, está chido. Si te metes a jugar de cinco, aquí son buenos. No es tan divertido porque las rondas duran como veinticinco segundos. Entonces, pues como que... Como que no, ¿verdad? Pero si no pasa así, pues está bien. Güey, no sé dónde está nadie, güey. Nomás oigo pura explosión y la quito chingada. Ahí está. Regresa la vida a mí. No, mami. Bueno, reviví. ¡Oh, so! Cuatro contra cuatro. Venga. ¿Dónde están? Uy, 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 uy. Y reviví a uno de mi equipo. Otro más. ¡Oh, ya no es que vamos cinco contra uno! ¡Excelente, bro! Muy buena. La verdad es que ahorita en la que jugué estuvo muy reñido, ¿eh? Los de mi equipo no se rifaron tanto. No sé qué. En estos se están volviendo locos. Bueno, sobre todo ese Dark Knight no se rifaba nada. ¿Qué pedo con él? Va ocho a tres. Muy bien. Los otros dos de mi equipo van cero tres, cero tres. Uno va, dos, tres. Muy bien. Venga. Está muy bueno el tipo de juego. La verdad es que lo recomiendo mucho. Está muy padre, muy divertido. Y yo siento que este tipo de juego, en lo que es el competitivo de Gears... El competitivo se movía mucho al... Bueno, siempre se ha movido alrededor de Ejecución. Que es el tipo de juego principal del competitivo de Gears. Pero... Vi a alguien que venía por acá, ¿no? Bien. Me quería llegar por atrás, el chavo. No veo nada. Así que... ¡Oh! ¡Granade! Me tiraron una granada. También si se suicidan los del equipo enemigo, pueden... Oh, lo derribé. Qué triste. No mames. Con este sniper no hago nada, güey. Está bien raro este sniper, güey. No le hallo a este sniper, eh. No, nomás no. No puedo con este sniper. Simplemente no puedo. Nunca he podido. Desde que salió el beta, no... No hago casi nada con él. ¡Vean, güey! O sea, ahí debió haber tronado a ese brother. ¿Qué pasó, güey? Quítese. Lo bueno es que revivió a uno de... Olvídenlo. No revivió a nadie. No me sirvió de nada revivir. Ya sé que viene uno al lado, pero quería ver si... Podría matar a otro. ¡Wow! No. Salieron. Salieron los dos de mi equipo. Bien. ¡Uh! Venga. Chavos, maten a... Mátenlos. Maten... ¡Eso, chavos! ¡Mata a otro! ¡Oh! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Uy! Casi... ¡Uy! Ni pedo. El punto es que ya me revivieron a mí. 3D on 3 otra vez. De estar... Yo solo contra 5. Ya estamos en 3 contra 3. Es lo bueno del tipo de juego. Realmente está muy emocionante el tipo de juego. Me gusta. Me gusta. Me gusta mucho. Me gusta mucho este tipo de juego. El trail dropshot. Así que... Es mejor que mi equipo tenga un poquito de cuidado. Voy a tratar de cazarlo desde aquí arriba. ¡Uy! Me lo tiró a mí, güey. Sabe que estoy aquí. Muy bien. ¡Uy! Se agachó en ese... ¡Uy! ¡Qué triste, güey! ¡Qué triste que se haya agachado en ese momento, güey! ¡No! Este güey me asustó, güey. No se escucha. No se escucha en este juego. No se escucha cuando te llevan por atrás. Eso no me gusta. Venga. Está bueno el tipo de juego. La verdad es que a mí me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo más que Team Deathmatch. Team Deathmatch es un buen tipo de juego. Pero me gusta mucho más jugar dodgeball. Y como les digo, en competitivo siempre se ha movido el competitivo alrededor de ejecución. Y por ejemplo, en Gears 3 metieron King of the Heel, que después creo que lo quitaron. En el UE también metieron King of the Heel y después lo quitaron. Y siempre han tratado de tener otro tipo de juego competitivo, además de ejecución. Y pues al final siempre se queda ejecución solo. Y el tipo de juego siempre es ejecución y ejecución en competitivo. Entonces sí, es como que siempre falta un tipo de juego, ¿no? Entonces yo creo que dodgeball podría llegar a entrar a ese lugar. Al lugar de King of the Heel a que sea un tipo de juego muy competitivo. Porque si se fijan, o sea, no es como algo que... Ah, mataste uno y ya 3 contra 5. Bueno, en caso del UE, ¿no? 3 contra 4. Si uno del equipo logra hacer algo con el sniper, con dropshot, con algo así. Vuelve a revivir a su equipo. Que yo creo que el competitivo siempre de Gears va a ser de 4. Nunca creo que sea de 5. Pero sí, entonces está muy bien. El tipo de juego es bastante competitivo. O sea, te metes muchísimo en todo este desmadre. Y está bueno, sinceramente. Todos se van por el dropshot, güey. Todos por el mundo. Bien, ya mataste al dropshot. Alguien murió al lado de mí, güey. Alguien aquí tronó, güey. No es que no sé. ¿Dónde está? Bueno, aquí salieron estos dos güeyes. Nada más tengo una flecha del arco. La verdad es que se siente un poco raro. ¡Wow! Ayúdame. ¡Oh, mi equipo! Este vato se rifó machín, cabrón. Se rifó ese güey, ¿eh? Soné bien... Soné bien naco, pero... Se rifó, cabrón, güey. En las granadas. Agárrenla. ¡Qué ratera la culera! ¡Uh! Rifado, team. Muy bien. Muy bien. Me gustó, me gustó. Ese chavo se rifó con tres kills ahí. Muy bien. Yo quedé 13-6. Él quedó 12-3. No, yo quedé 12-3. Él quedó 13-6. Muy bien. En la partida anterior no hizo nada. 5-8 y 3-1-7. Quedó un cabrón de mi equipo. Bueno, gente. Espero les haya gustado Dutchball aquí en Harbor. Ya saben que si les gustó pueden seguirme en Twitter y en Facebook para saber todo lo que canal, si quieren comunicar conmigo, Twitter, Facebook, aquí en los comentarios lo pueden hacer. Si quieren ver más videos míos, se pueden suscribir aquí abajo del video o en el otro picándole suscríbete si se suscriben, ¿ok? O cualquiera de los videos que le piquen ahí en el otro también los van directo a sus videos. Recuerden que voy a traer Dutchball también en Foundation, en Damm y Team Deathmatch en los dos mapas que faltan. Nos vemos en otro video, gente. Adiós. 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 Adiós.